¡Mirad cómo brillan las olas, las olas matutinas! ¡Mirad cómo se mece el pájaro sobre el mar, a toda vela se lanzan ya las ilusiones que me da la mar! ¡Qué bueno debe ser! ¡Una niña hermosa da gusto y placer! ¡Qué bueno debe ser! ¡Qué bueno debe ser! ¡Una niña hermosa da gusto y placer! ¡Olé, olé, negrito, que vienes a bailar! Un tanguito americano con su modito de andar ¡Baila, negrito, con tu negrita y con tu gracia angelical! ¡Baila, negrito, con tu negrita y dale un beso! ¡Qué rico lo da! ¡Baila, negrito, que vienes a bailar! ¡Baila, no, 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 no! ¡Baila, negrita y dale un beso! ¡Baila, negrito, que vienes a bailar! Gracias por ver el video